Estos son los principales títulos del diario Vesecolor del viernes 15 de mayo de 2009. Senado pedirá que el gasoil baje a 3.500 guaraníes. Alegan que la cotización internacional del petróleo ha caído de 147 a 49 dólares el barril, situación que no ha beneficiado a los consumidores paraguayos porque no se ha visto en absoluto reflejada en los valores internos de los combustibles. MOPC recauda y no mantiene. Se confirma que Yacenetá financió reunión en cuartel, otorgó 98 millones de guaraníes. Camilo Suárez tiene una condena por falsificador, hecho ocurrió en octubre de 2002. Altas pérdidas en Copaco por raro manejo financiero. Afirman que Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia amenazan a ocho parlamentarios. Ampliamos esta información. Las amenazas de atentados a ocho congresistas atribuyen a las FARC. Sin revelar su fuente, el titular del Senado, Enrique González Quintana, dijo ayer que cinco senadores y tres diputados están amenazados de sufrir un atentado. Los amenazados son los senadores Enrique González Quintana, Miguel Carrizosa, Ana Mendoza de Hacha, Juan Carlos Galaverna y Óscar González Daer, y los diputados Sebastián Hacha, Carlos Soler y Ariel Oviedo. Camilo Suárez fue condenado en 2006 por falsificación de documento. El influyente miembro del gabinete de Fernando Lugo fue condenado por producción de documento no auténtico, denunciado por un afiliado al Partido Colorado, cuya firma fue falsificada para aparecer como proponente del extinguido Partido Patria Libre en las elecciones presidenciales de 2003. En la página 16 encontrará el editorial que trae el título El Paraguay con un nuevo amo, cuyo audio usted puede escuchar visitando la página www.abc.com.py. Y en el plano económico, Puente Remanso exhibe pruebas de la negligencia de la cartera de obras, falta de un adecuado mantenimiento de la transitada obra, alarma a usuarios. En deportes, Libertad no pudo cambiar la historia. Empató 0 a 0 con estudiantes y quedó fuera de la copa. Acompañan al ejemplar el suplemento regional El Centinela, el suplemento Weekend y el suplemento Salud Familiar. ABC Color, el diario completo, rinde un homenaje a todas las madres en su día. Por la vida que me diste, por tu constante preocupación, por tu comprensión y apoyo, por tu cariño y ternura, gracias mamá.